Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Estamos con el grupo ZLAC, que nos van a decir brevemente de qué se trata. Hola Ricardo, hola a todo el grupo. Saludos a todos, ¿cómo están chicas? Sil, Pato, un gusto, ya nos conocíamos y vemos vuestros vídeos muy interesantes, las noticias semanales y todo lo que hacen. Es un gran honor estar con ustedes aquí. Sí, somos parte de un grupo, de un consejo, así se llama, que es el Consejo en Español de la Tierra. Es una agrupación de seres humanos con el fin de buscar lo mejor que podemos hacer con lo que ya conocemos y con lo que viene para todos los seres aquí. Básicamente promovemos una nueva forma de vivir que tenemos que lograr entre todos que nosotros denominamos una sociedad holográfica. Ese es nuestro principal objetivo. En ese camino hemos hecho muchas cosas. Nos reunimos todas las semanas, prácticamente ahora todos los días, ya van a ver por qué. Y meditamos, buscamos enviar luz, hacemos muchos trabajos de, vamos a decir, de ayudarnos entre nosotros y ayudar al planeta, mandar luz al planeta, mandar luz al agua, a los animales que tanto sufren por todos nosotros y demás. Y en ese camino, en esa especie de meditación, que es más bien una intención conjunta, no es una gran meditación trascendental, pero sí una intención aplicada, vamos a decir. Y apenas puedo, le paso la voz a mis amigos aquí, amador, inolvido, pido disculpas que no los presenté. Ellos también son parte del consejo. Y bueno, básicamente en este modelo de meditación, en este modo de meditación, encontramos la necesidad de crear un sitio. Por favor, les pedimos, mente abierta, lo que vamos a comentar es bastante interesante. Y no es magia, es una realidad. Es más, es una realidad que les adelanto, está al alcance de todos. Solo que vamos descubriendo qué podemos hacer, ¿no? En ese ejercicio, encontramos que podemos comunicar, no solo entre nosotros, de alguna manera, sino con otros seres, con otras fuerzas, con otras energías, digamos, ¿no? Básicamente, podemos decir, nosotros les llamamos hermanos mayores, también les podemos decir estelares, porque el universo es muy vasto y está lleno de vida, ¿no? Efectivamente, de esa manera empezamos a conectar, de una forma u otra, con lo que se llaman el yo superior, nuestro yo superior, podríamos decir los ángeles, nosotros les decimos aladitos, porque es una manera muy gentil que encontramos, que son todos muy amorosos, ¿no? Y no te dicen mucho, pero lo que más nos dicen es, tienen que crecer, tienen que caminar. Disculpad que hoy estoy con un poquito de resfrío, pero nada más que eso, no se asusten. Bueno, el tema es, algunos de ellos nos ponen una reunión, es decir, una reunión formal. Como nosotros estamos nucleados en un consejo, ya no somos uno solo conectando, somos un grupo. Encontramos la necesidad de crear un sitio, ¿sí? Esto es posible, en lo que llamamos astral o etérico, y nos imaginamos un jardín, vamos a imaginarnos un jardín abierto, muy bonito, con algunas flores, donde encontraron unos seres muy especiales que se llaman urmas. Seguramente alguno ha escuchado, ellos son una raza humanoide, felinos, muy honorables, muy amorosos. Algunos de los que están aquí son semillas de ellos, es decir, parte de su familia, ¿no? Si no se escuchan, me avisan, ¿eh? Sí, sí. Entonces, nos indican a hacer una reunión, la hacemos en ese jardín, ellos vienen, de alguna manera cada uno de nosotros a su manera conecta, hacemos preguntas, justamente cómo hacer para colocar una sociedad holográfica, cómo podríamos hacer esto, ¿no? Nos responden a cada uno, siente, vamos a decir, siente esta respuesta, y son, no son ideas nuestras, son reales, pero estábamos muy desorganizados. Es más, cuando ellos se retiran, muy amorosamente nos dicen, los vemos un poco desorganizados. ¡Ay, ay, ay, ¿no? ¡Qué papelón! En realidad, obviamente, esto es un aprendizaje, lo que teníamos que lograr era ordenarnos, ¿sí? Sobre todo porque entendimos que ser un consejo es algo serio, ser un grupo armado, porque estos seres, los estelares, nuestros hermanos mayores, sí se nuclean todos en consejos. En sus planetas no tienen sistemas de gobierno como nosotros, con presidentes, no, 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 no. Son consejos donde todos participan al por igual, y relativamente algunos, por un momento, toman esa función, después otros, pero no hay ni una competencia, ni todo esto que vemos aquí, ¿no? Es mucho más armonioso. Entonces, justamente, eso también tiene un protocolo, digamos, un orden. Para lograr eso, nos imaginamos otro sitio. Tomando en base el Partenón griego, decidimos imaginarnos un Partenón con piedra dorada. Un Partenón del mismo tamaño que el terrestre, pero todo bonito, por supuesto. Pobrecito, este está destruido en Grecia, ¿no? Pero uno completo lo imaginamos sobre un terreno plano, muy bonito. Imaginamos también un mar cercano, unas pequeñas colinas, algunas plantitas, hasta una fuente, bueno, varias cosas. Ricardo, te hago una pregunta. Nosotros hemos visto un video muy lindo, una creación maravillosa de todo esto, que podemos poner en el link de descripción de este programa. Nos interesaba, acudimos al llamado de ustedes por un mensaje muy importante que ha surgido, y les podemos decir a nuestros oyentes que toda esta creación la pueden ver en este link que podemos compartirle cuando ustedes nos dan el enlace en la descripción del programa, y si les parece bien ir a este mensaje, ir a esta emergencia, digamos, que es lo que nos convoca en este momento. Sí, por eso, yo me voy a acelerar el video. Muchas gracias, chicas, que lo van a compartir. Está disponible, tenemos un sitio web, bueno, centrad.org, pero les agradecemos mucho que nos ayuden a difundir esto, porque no somos comerciales y no nos hemos desarrollado en esto de que tan bien hacen ustedes, que es maravilloso, nos falta. Pero lo que podemos hacer lo estamos haciendo, y como es tan importante, es nuestra obligación mencionarlo, transmitirlo a través de ustedes. Muchísimas gracias. Efectivamente, voy adelante, porque esto es largo, pero nosotros encontramos que empezamos a comunicar en este sitio, con muchas razas, que se empiezan a acertar al detectar algo nuevo. Efectivamente, se crea algo en el espacio. Nosotros imaginamos esto en el éter, pero en el espacio, fuera de la Tierra, fuera de la Luna, fuera de lo que era la influencia 3D, la influencia de las ondas Van Halen, la influencia incluso de la Luna, que de algún tipo, bueno. Todo eso lo hicimos fuera, y se empezó a plasmar realmente en algo físico. Obviamente en otras dimensiones, en sexta, séptima y más altas, porque nos informaron que es multidimensional, tiene más de una dimensión. Efectivamente, ahí ocurren muchas cosas, reuniones, y se empezaron a realizar reuniones muy, muy seguidos. Tenemos hasta hoy catalogados 56 contactos, con 56 razas. Imagínense, seres del sol, seres de muchos sitios, nombres de todo tipo, de tamaños. Es un largo, es para escribir un libro, ¿no? Pero lo importante es que en todo esto decidimos crear más cosas en este sitio. Por ejemplo, hemos creado, porque esto es posible, y esto es algo que es importante que todos escuchen, es posible crear, en la unión de la intención, crear cosas positivas, cosas nuevas. Hemos creado un árbol, que es un árbol de cristal. Es un árbol enorme, muy grande, muy grande, kilómetros de altura, ¿sí? Todo de cristal. No olvido, nos puede explicar mucho más cómo es ese árbol. Si quieres, rápido, no olvido, para explicar que tú lo conoces también. Hola, hola a todos. Pues, es un árbol que se creó un día en Eteria, en una meditación profunda, con mucho amor. Y es un árbol cuya conciencia, la conciencia del árbol es la misma conciencia de Eteria. Fuimos 17 humanos, si no recuerdo mal, y varias razas o civilizaciones estelares de hermanos nuestros que nos acompañaron. Pero 17 humanos lo que dimos a Eteria un poquito de nuestra chispa divina, un poquito de nuestra alma, como si se dijera. Y la misma Gaia también lo hizo. Bueno, el planeta tuvo una conciencia que es la misma que el árbol de cristal. El árbol de cristal es una manifestación, igual que el planetoide en sí mismo, de Eteria. Es visualmente una conciencia, una vida impresionante. Y está teniendo muchísimas experiencias, está teniendo una aventura, un plan de alma o de conciencia, como si lo dijéramos, muy interesante. Porque hay un grupo bastante amplio a día de hoy de civilizaciones estelares que tienen un hijuelo, una manifestación, que ya en algunos sitios es bastante inmenso, impresionante, de grande. Y la misma conciencia está en todos ellos. Y está experimentando a través de esa existencia todas esas vidas. Y nosotros, bueno, pues... Ella, Eteria, que está manifestada también en el árbol, pues tiene un poquito de todo a nosotros. Sí, excelente. Y cuando decimos nosotros, es muy importante entender aquí que no solo estamos hablando de este grupo Zetla, ¿no? Porque nosotros somos humanos, igual que todos. Y en realidad, somos parte de la conciencia grupal de este planeta Tierra, que le llamamos Gaia, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos logrando hacer no es por nosotros, es por todos. En realidad, lo estamos haciendo todos. Porque cada uno de ustedes que pone cada día un esfuerzo para la luz, un esfuerzo para el bien, un esfuerzo para hacer algo mejor, su intención de una cosa nueva, de algo realmente amable para todos, está sumada en ese completo. Esto es muy importante lo que les estoy contando, porque ahora van a ver hasta dónde llega la intención de ustedes, unificada, consciente e inconscientemente. ¿Sí? Como está contando... Ricardo, disculpame un segundito. Hoy nos decías, fuera del programa, que había un mensaje de urgencia, donde todo se estaba acelerando, y que era importantísimo ese mensaje. Ahí llegó. Quiero... Quiero... Queremos darle espacio a ese mensaje. Queremos darle espacio al mensaje. A la emergente. A lo emergente. Vamos a decir, es una bonita emergencia, ¿sí? Es una bonita emergencia. Hemos creado... Varias razas viven en Eteria. ¿Sí? Hay varias razas que viven en Eteria. Tienen una colonia, vamos a decir ahí. ¿Sí? Hemos creado el Alto Consejo de Eteria. Con el Alto Consejo de Eteria está incluido la conciencia de Eteria. Está Gaia, que se acerta, se personifica, su conciencia del planeta. Y se personifican muchos seres, ¿sí? Ayer finalmente llegaron unos seres muy especiales. Incluso no entendemos bien su nombre aún, porque es algo muy especial. Imagínense que cuando estos seres llegaron, y por favor les pido también su mente abierta, todo el resto de seres ni siquiera padecía. Era un silencio absoluto. Es más, les comento, ese silencio y esa quietud están de alrededor de todo el planeta. Sí. Nuestro planeta, hay muchas personas que saben, hay noticias de que estaba rodeado de naves y de razas, de muchas razas diferentes. Bueno, todo eso está parado, todo eso se ha retirado a la llegada de estos seres. Ellos se presentaron con mucho respeto, pero imagínense que el respeto en realidad era de todos los demás. Cuando recién se representan, comenzaron a llegar nuestros amigos, nuestros hermanos, y ellos dicen que no son de ninguna densidad, ya son del no tiempo. Se presentan como seres del no tiempo. Se presentan como quienes hacen cosas muy grandes. Por ejemplo, lo que es creación, junto con otros seres que se llaman creadores de universo, ellos hacen creación de sistemas, cosas muy grandes. Hay muchas cosas que desconocemos como humanos porque los alcances de las energías, el alcance de un planeta o de un satélite, como en este caso estamos hablando, es muy importante, mucho más de lo que pensamos. Entonces, estos seres se acercan y dicen y entienden cuál es la situación de la Tierra, cuál es la situación del humano hoy, cuál es esta, digamos, locura que estamos viviendo, donde no hay planes bonitos si todo continúa igual, no hay un futuro muy bonito, y donde deciden intervenir, efectivamente, intervenir en favor de toda la humanidad. Ellos mencionaron su nombre como Galos, Galo, yo también entiendo y estuve reflexionando, quizás sean lo que se llaman también logos, es decir, seres prácticamente la fuente o extensiones de la fuente, ¿no? Ellos nos dijeron que están aquí ahora, nos dijeron que nos van a apoyar totalmente, que no se van a ir, y nosotros hemos presentado un plan ya hace bastante tiempo, y les pido por favor paciencia con esto para que expliquen. No, no, les vamos a contar a todos, cuando vos dijiste lo de estos seres, me vino a mí y la anoté la palabra Wonsu y ella empezó a buscar a ver si significaba algo, no es un tema de paciencia, no paciencia, es una palabra que me vino cuando dijiste esto. Sí, nosotros entendimos tres palabras, pero básicamente sería Galo o Galos y también hoy entendí yo Logos y Logos es una palabra griega muy antigua que también se hablaba de seres Logos, seres muy, muy cercanos a la fuente que crean universos, y muchas cosas. Ellos nos dijeron que están comprometidos a partir de ahora con la situación, que van a intervenir de forma directa. Nuestro objetivo y lo que hemos planteado y que ha sido hablado a todo nivel posible es el reemplazo de nuestra nave Luna. La Luna que tenemos aquí es una nave artificial andromedana que fue colocada hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? en principio quizás con una buena intención, pero luego fue hackeada, pirateada, invadida, ¿sí? Y utilizada de mala manera en contra de la humanidad y de todos los seres de la Tierra. Básicamente manteniendo a la Tierra bajo una influencia de frecuencias disruptivas para no permitir nuestra conexión con lo que llamamos fuentes, para no permitir este despertar que estamos tratando de hacer para impedirnos, ¿sí? Para generar conflictos, bueno, todo lo que conocemos de nuestra historia ha sido en gran parte inducido. Obviamente, no podemos decir todo es culpa de alguien más, somos parte de esto, ¿no? pero nos han utilizado de mala manera, nos han intervenido de forma realmente drástica por muchos, muchos, mucho tiempo. Esto llega a su fin ahora, esto llega a su fin ahora y más aún cuando seres tan elevados se han acercado y deciden intervenir. El proceso posible y creemos que ya va a ejecutarse de una forma u otra es el retiro de esta luna que es una nave artificial llena de muchas cosas negativas tal es así que los mismos andromedanos que la construyeron no se animan a acercarse por todo lo que han dejado ahí dentro, ¿sí? Razas negativas han dejado dentro de la luna elementos, aparatos y cosas muy dañinas, muy malas, ¿no? Con malas artes, malas intenciones. Eso hay que retirarlo ya porque no tiene ninguna función. Como entendemos que necesitamos también un planeta que funcione como satélite para no afectar el equilibrio que tenemos y como tenemos la posibilidad de presentar a este planetoide etérea que hoy tiene el mismo tamaño prácticamente que la luna terrestre porque en el tiempo los creadores del universo y muchos nos ayudaron a que se consolidara y está en órbita terrestre está en una órbita similar a la luna sería la nueva luna etérea sí el planeta etéreo sería el reemplazo a la luna que tenemos exacto vamos a llamarle el reemplazo positivo es puro amor por la mayoría de las razas estelares que se acercan nos dicen que para ellos es un faro de luz en el universo etérea para que sepan es algo único que nadie pensó que podíamos realizar yo digo podíamos porque somos humanos como ustedes y en realidad lo hicimos todos pusimos nosotros sí el grupo el esfuerzo pero detrás está la intención mancomunada incluso para ser correctos les pedimos permiso a todos los yo superiores de la tierra porque no nos consideramos representantes solo estamos haciendo lo mejor que podemos pero como son cosas tan importantes hemos hecho bajo consejo de unos seres muy altos el pedido formal de soporte a todos las altas conciencias de cada ser Ricardo una preguntita a nivel si lo podemos hablar a tiempos de ahora ¿cuándo se estaría dando esto? nosotros entendemos que comienza muy pronto y posiblemente tenga una duración no sabemos exacto pero pueden ser dos meses puede ser menos puede ser más es que desconocemos el procedimiento exacto este procedimiento obviamente nosotros ponemos la intención pero los van a realizar quienes saben hacer estas cosas ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? ¿en qué momento? ¿qué tipo de señal? lo primero que vamos a sentir según entendemos y para nosotros todo es nuevo igual que para todos lo primero que vamos a sentir es que la situación nuestra personal de cada uno acá en la tierra empieza a modificarse las situaciones negativas de cualquier índole empiezan a detenerse o ya no funcionan ya no hacen tanto daño o van a ver que cuando pongan su intención en algo lo van a lograr eso sí hay una responsabilidad porque cuando pongan su intención en algo que no es positivo también lo van a lograr es decir este crecimiento que estamos logrando para toda la humanidad lleva de la mano vamos a decir la necesidad de ser conscientes de lo que hacemos pensamos y decimos ser coherentes vamos a decir somos libres ahora sí vamos a ser libres libres y podemos utilizar nuestro libre albedrío sin intervención adicional eso es lo primero que va a pasar y que ya está ocurriendo cómo lo van a ver las personas cómo lo vamos a ver y esto fíjense por favor en las noticias cuando los que hoy nos gobiernan los que hoy deciden muchas cosas por nosotros que esto que el otro que el pinchazo bueno ni hablemos se van a empezar a contradecir unos contra otros porque no hay soporte más no tienen más soporte digamos que ya empezó ya empezó ya comenzó la contradicción y la única pauta esto es muy fuerte lo que ayer nos manifiestan estos seres y todos estaban ahí muy honorablemente escuchando es de ayer lo que nos manifiestan puntualmente este es un hito para la tierra el sistema solar y esta parte del universo imagínense hasta dónde llega esto es decir no es que solo se trata de nosotros acá hay muchos seres con nosotros en la tierra hay muchos seres fuera de la tierra hay otros planetas hay muchas situaciones que desconocemos que sin embargo están vinculadas a nosotros entonces la situación real es esta es la mejor noticia que podríamos escuchar en toda nuestra vida y en muchas vidas es tenemos el apoyo completo del máximo nivel que pueda existir y tenemos el compromiso de que no solo van a hacer lo que tengan que hacer ahora sino que van a permanecer para porque una pregunta que hacíamos ayer por favor si hacen todo esto y después se van vuelven no 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 es más nos dijeron una palabra y por favor vuelvo con licencia les pido pero entiendan que estamos abriendo nuestro corazón no les escondemos nada porque no es momento de esconder nada ahora ayer dijeron ustedes pero no están hablando solo de nosotros todos los humanos son nuestros bebés como con una de una forma tan amorosa y Gaia el miércoles pasado el miércoles pasado Gaia en una reunión dijo y escuchen esto porque yo lo quiero hacer extensivo a todos que lo sientan esto ustedes son mis manos que acarician diciendo que lo que hacemos cada uno implica directamente a Gaia mucho antes nos había transmitido que si un solo ser de la tierra sufre ella sufre imagínense el sufrimiento que ella también tiene dentro Ricardo les agradecemos muchísimo a todos este mensaje estamos abiertas a escuchar otras emergencias y otros mensajes de luz gracias por compartir con nosotras y a través nuestro con toda nuestra audiencia y bueno quedamos conectados para sucesivas entrevistas y mensajes y mensajes de amor aquí estamos para lo que necesiten y estamos trabajando todo el esfuerzo que hacen ustedes y todas las buenas personas del planeta se están reflejando en esto es nuestro momento y les agradezco muchísimo esta posibilidad les doy un beso enorme a todos los que puedan ver este vídeo y escucharlo os amamos a cada uno con todo nuestro corazón muchísimas gracias besos y bendiciones para todos muchas gracias mucho amor gracias